Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de Dota 2 en el canal, muy rápido, sobre The International 2023. El 4 de agosto, Dota 2 lanza ese blog anunciándonos la programación y el formato. En resumen, han cambiado el formato, lo han actualizado para que no sea tan costoso de ver un poco en la fase de grupos. Ahora mismo voy a explicarles cómo funciona. Y también la programación se ha dividido de otra manera, un poco parecido a lo que hemos visto el año pasado en The International 11. En el cual se dividen en partes. Así que eso es como inicia el blog, diciéndonos que como de cada año millones de personas miran The International. Y pues queremos ver que este año sea un poco más fácil de mirar, más fácil de seguir el torneo. Por eso es que han realizado un cambio en la programación. Ahora la programación está de esta forma. En un fin de semana va a jugarse la fase de grupos que dura del 12 al 15 de octubre. El otro fin de semana va a jugarse las eliminatorias del 20 al 22 de octubre. Y la otra semana, la semana final, el último fin de semana, se va a llamar la final. Del 27 al 29 de octubre. En la parte de caminos de International nos explican cuántos equipos están y todo lo demás. Y también lo que les explico, que es bastante complicado quizás de seguir el torneo cuando hay demasiadas partidas. El asunto es que en este torneo van a estar 20 equipos en Estados Unidos, en Seattle, van a estar enfrentándose. Son 12 equipos que han clasificado mediante el Dota Pro Circuit y 8 equipos que van a llegar mediante las clasificatorias regionales que se juegan este mes de agosto. Ahora, en la fase de grupos se ha cambiado el formato. Ya no son 2 grupos de 10 equipos. Ahora van a ser 4 grupos de 5 equipos. Esto que va a repercutir en que va a cambiar las cosas, que ya un equipo no va a jugar contra 9 equipos. Ahora un equipo va a jugar contra 4. Así que eso significa que van a ser menos días de partidas de la fase de grupos. Por lo tanto, al cambiar ese modelo, Valve ha decidido lo siguiente. Va a ser 4 grupos de 5. Grupo A, B, C y D. De los cuales los últimos puestos van a ser eliminados. O sea, vamos a tener 4 eliminados en esta primera fase, en la fase de grupos. Vamos a tener los primeros 4 equipos eliminados. Y esta fase solamente va a durar 2 días. Así que esto tenlo en cuenta. Y apenas se acabe esto, los 2 días siguientes de esa fase de grupos, va a jugarse lo que son las partidas decisivas. O para ya emparejar o ponerte en la llave alta o llave baja. Estas partidas decisivas van a ser de esta manera. Y como se hace en cada The International, el ganador de un grupo va a elegir con qué equipo enfrentarse. El tercero o el cuarto del otro grupo. Por eso es que vemos que el primero del grupo A se va a enfrentar al tercero o cuarto del grupo B. El segundo, el grupo A, se va a enfrentar al que sobre. Igual el grupo B, el grupo C y el grupo D se aplica lo mismo. Y el ganador de cada partida va a ir a, bueno, en este caso a la llave superior de los playoff. El perdedor va a ir a la llave baja. Y ahora vamos a la parte de eliminatorias. Como les explicaba, el viernes 20 de octubre esta fase de eliminatoria se va a jugar en el Summit del Seedle Convention Center. Eso ya va a ser con público. La parte de fase de grupos va a ser en el hotel. Y en esta parte ya se va a enfrentar o se va a jugar la primera fase de los playoff. En la fase de eliminatorias. Los ocho equipos que ya están en la llave alta van a jugar el 20 de octubre. Después los ocho equipos que están en la llave baja van a jugar el 21. Y el 22 va a jugarse los perdedores de la llave alta contra los ganadores de la llave baja. Estas partidas, todas las partidas van a ser al mejor de tres. Ya no va a haber partidas al mejor de uno, así que eso tenlo en cuenta. Una vez acabado esta etapa vamos a ir a la fase de The International. La fase final, la última semana. En esta última semana van a llegar los ocho mejores equipos del torneo. Va a empezar del 27 al 29 de octubre en el Climate Pledge Arena. Que antes se llamaba el Key Arena. Donde siempre se ha celebrado The International habitualmente. Y pues acá, obviamente, otra vez van a jugar varias partidas de Dota. El viernes y el sábado van a ser cuatro partidas seguidas. Entonces, todas al mejor de tres. Con excepción del día domingo. Que se va a jugar la final de llave baja al mejor de tres. Y la gran final al mejor de cinco. Para conocer al campeón del Dota International. En conclusión, Dota 2 está... Bueno, siempre va a estar experimentando con el formato. Dándole un cambio, un aire fresco para todos los fanáticos, etcétera, etcétera. Por mi parte, yo estaba un poco molesto. Porque pues ya estaba acostumbrado. Quizás mal acostumbrado al formato clásico. Que es seis días de corrido. Lunes, martes, miércoles hasta el sábado. Exacto. Y va a ser de corrido. Eso ya estaba acostumbrado por tantas veces que he visto The International. Pero ya Vals quiere cambiar esto. Que sea tres días nada más. Y justo los días de descanso. Viernes, sábado y domingo. O sea, normal te puedes pegar a las partidas. De esta manera. Lunes, martes, miércoles, jueves. Por ahí que de repente estás ocupado con tu charla. Y ahora sí, llega el fin de semana y puedes ver la acción. El máximo nivel de Dota. Por sacarse la mugre y llevarse ese trofeo que es el AIS de los campeones. Así que para todos aquellos que quieran ir The International. O están en Estados Unidos. Deben saber que se van a habilitar la venta de entradas a partir de la segunda quincena de agosto. Así que ellos van a poder habilitar. Bueno, Vals en este caso va a habilitar el Ticketmaster. No sé qué web por ahí de Estados Unidos. Para que puedas comprar las entradas para la fase del Camino de International. Que viene a ser en el Summit del Seedle Convention Center. O para las finales que viene a ser en el Climate Pledge Arena. Como un adelanto del video que voy a hablar más adelante sobre los equipos que ya están clasificados. Deben saber que los equipos hasta ahora participantes son. Team Liquid. Gaming Gladiators. Tundra Esports. 9 Pandas. EVE Genosys. PSG LGD. Chopper Revealion. Talon Esports. Viscos. Team Spirit. TSM. Y Betmon Team. Y ya saben, van a clasificar también 8 equipos de las regionales. De las cuales tenemos 2 equipos de Sudamérica. Que van a ir aparte de Viscos y EVE Genosys. Así que pues eso es todo por ahora. Después les voy a dar más información sobre el tema de las clasificatorias regionales. Que van a empezar en unas semanas más. Unos días más. Muchas gracias por mirar este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídete y chau. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.